¡SALUDO LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el Locon Gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos, inmediatamente vamos a empezar con AMD que poco a poco le ha ido comiendo terreno a Nvidia en tarjetas de video. Ya di una noticia relacionada con lo mismo, esta semana también pasa lo mismo pero sale una información de hace 12 semanas de ventas. Y se puede ver que AMD tiene un 40% de participación, ahí estará viendo la semana 12 donde AMD vende casi 2000 tarjetas de video frente a 1400 tarjetas por parte de Nvidia. Intel solamente vendió 20, entonces que en ingresos ahí verá también AMD por delante de Nvidia. Estos son minoristas que hacen sondeo y según los datos AMD se está buscando más. Me alegra muchísimo, realmente Nvidia hay que ponerla en su puesto. Esta nueva generación vino con unos precios abusivos y con la película del Super Sampling 3 que es lo mejor que le veo a la nueva generación. El Ray Racing sigo pensando que es algo opcional pero tampoco es la Coca-Cola del desierto. Y esta noticia le va a arder el ojete a Chapote Pro. También en CPU domina AMD. Prefiero entre GPU Nvidia pero creo que haya competencia. Y si AMD lanza una tarjeta que llama a mi interés la compraría más adelante porque antes era de Intel ahora uso AMD. Yo miro mi bolsillo. Entre mayor competencia haya ganamos nosotros los usuarios. Pierden los fanboys. Pasamos ahora y es que tenemos otro personaje de Tekken 8 llamado Lee. Ahí estará viendo este personaje. Es una chica. Entonces que ahí estará viendo. Siguen y siguen revelando la plantilla de Tekken. Entonces que muy interesante. He visto que a lo largo de la serie han incluido un montón de personajes. Yo siempre recordaré el típico de Tekken 3. Más o menos Tekken 4. Por ahí. De los cuatro primeros. Ya después de ahí le perdí el hilo a la saga. Pero ahí estará viendo el nuevo personaje Lee. Donde está demostrando las capacidades, movimientos. Y se ve interesante. Viene creo que potente este Tekken 8. A Tekken 7 le fue muy bien en ventas. Pasamos ahora y es que Minecraft Legend ya se puede pre descargar. Si lo tienes en Game Pass. Así que ya lo sabe. Póngalo a pre descargar. Entonces que estará disponible muy pronto. Este Minecraft Legend. Que es una especie. Claramente Minecraft. Está sacando títulos diferentes. Está Minecraft Dungeon. Minecraft Legend. Y la saga se está expandiendo poco a poco. Y realmente me parece muy interesante. Que sigan expandiendo esta saga poco a poco. Porque Minecraft tiene mucho de donde expandirse la verdad. Entonces que ahí está. En pre descarga el juego sale. El 18 del próximo mes. Pasamos ahora y es que se anuncia el DLC de la historia. The Force. Concho yo pensé que ya se me había ido. Toser. Ya el juego fue un desastre. Bueno. Ay. Se anuncia para el 26 de mayo. Es una precuela del juego principal. Tiene lugar 25 años antes. Y viajarás de regreso de nuevo al lugar de ella. Vas a tener batallas con Legendaria y todo eso. Pero. Será una precuela el DLC de la historia. The Force Spoken. No sé. Tal vez juguemos. Si no. Requiere que hayas terminado el juego. Pasamos ahora con la nueva actualización. De Gran Turismo 7. La 1.31. Va a traer 5 nuevos coches. 2 nuevos diseños de pista. 4 nuevos eventos. Compatibilidad con 120 Hz. Y VRR. Muy positivo aquí. También física de suspensión mejorada. Mejoras en el modelo de los neumáticos. Ajuste de precios de los autos. Y también ajuste de precios de los autos legendarios. Parece que le bajaron un poquito porque costaba mucho para que pasaras por caja comprando dinero en el juego. Aunque jugando puedes conseguir el dinero. Pero mucha gente tal vez no tenga ese tiempo para dedicarle tanto tiempo a conseguir dinero. Y tenga que pasar por caja. Pero estos son las mejores. Pero estos son los cambios de la nueva actualización de Gran Turismo 7. Pasamos ahora con malas noticias. Y es que Alan Fallen se retrasa al 10 de agosto. El videojuego estaba programado para el 16 de mayo. Pero la compañía acaba de lanzar un comunicado que lo verá en pantalla. Entonces que necesitan tiempo para pulir el videojuego. Y para que salga lo mejor optimizado posible. Una pena. Veremos este tipo de noticias a lo largo de este año. Muchos juegos se van a retrasar. Incluso para 2024. Lo que ha pasado desde que empezó la pandemia. Desde 2020 hemos visto a lo largo de 2021, 2022. Un montón de retrasos de videojuego. Entonces que por lo menos serán unos meses. Y no se va para 2024. Pasamos ahora. Y es que Resident Evil 4 Remake. Vende 3 millones de copias. Solamente en sus dos primeros días. Ahí verá el comunicado de la propia Capcom. Donde saca pecho. Y realmente lo que está haciendo Capcom. Me parece muy bien. Una vez Capcom cayó de la peor forma posible. Y fue la generación de Play 3 y 360. Hacían videojuegos muy baratos. Videojuegos simples. Sin alma. Querían ahorrarse todo. Tener poca producción. Y le fue mal a Capcom. Hasta que entendieron que tienen que hacer juegos de calidad. Empezaron a cambiar. Dijeron en ese momento que iba a haber cambios. En la compañía que iban a hacer juegos de mayor presupuesto. De mayor calidad. Y de ahí en adelante Capcom volvió a ser la misma. Y lo más importante. Es pro consumidor. Capcom antes te cobraba por cualquier estupidez. Y ahora te lo regala. Pero ellos están viendo que la comunidad le da el respaldo. Y hay compañías que entienden que cuando se ganan al usuario con buenos juegos. Y realmente haciendo las cosas bien. El usuario te premia. Pero cuando tú haces las cosas mal. Llega un momento que sí. El usuario. Tu fan te van a defender. Pero llega un momento que se van a cansar. Y te mandan a la M. Entonces que me alegra ver la Capcom de hoy en día. Me alegra que sus remakes funcionen. Porque realmente se esmeran la mejor haciendo remake. Y ahí tiene sus frutos. Tres millones de copias en tan solo dos días. Ventas descomunales para un título que ha salido hasta para Tamagotchi. Lo han exprimido yo creo que más que Street Fighter 2. Entonces que... Bueno le está yendo fenomenal a Resident Evil 4 Remake. Y se lo merece. Pasamos ahora con Boobertin. Que lanza un comunicado aclarando los rumores. Tanto de desmentir de los 10 millones que se malinterpretó. También sobre que el videojuego está listo. Ellos dicen que todavía no tiene una fecha. Pero que tampoco está listo. Ahí estará viendo el comunicado. Más adelante tendremos información. Supuestamente estaría pautado para este año. Pero todavía sin una fecha en concreto. Entonces que la compañía Lance esté comunicado. Aclarando ambas cosas. Que el juego todavía no está listo. Que eso es un rumor. Que ellos no han confirmado eso. Y que de los 10 millones que realmente ellos no aspiran a eso. Sino que se malinterpretó. Entonces que ahí está la aclaración por parte del estudio de Boobertin. Pasamos ahora y es inevitable hablar del desastre de Port de The Last of Us. Uno remake entre comillas. Mucha gente lo llama remaster remake, remake, remaster. Bueno, como usted quiera llamarlo. El videojuego es un desastre en PC. Incluso errores como este. Aparece Joel Cejas. O Cejas Joel. Ahí verán este usuario que le apareció Joel. De esta manera. Realmente con unas cejas extrañas. El juego. Incluso hay momentos que parece de Play 3. Porque te exige de una manera. Y PC de la NASA. Ni PC de la NASA. El juego tiene problemas de rendimiento graves. Pero cuando tú te vas. Por ejemplo. A Steam. Y busca quién realmente ha desarrollado esto. Sale Naurido. Pero realmente Naurido no hizo el Port. El Port lo realizó Iron Galaxy. ¿Quiénes son Iron Galaxy? Lo mismo que hicieron el Port de Batman Arkham Knight. Que lo sacaron de la tienda de Steam. Puede que este juego lo terminen retirando. Si hizo el mismo trabajo. Lo que realmente a mí me incomoda. Y a muchos usuarios. Como Sony teniendo Nises. El mejor estudio de realizar Port. Ha realizado el de Spider-Man Remaster. Entre otros. Ha hecho un excelente trabajo. Ahí verá una comparativa. Por parte de los usuarios. De Steam. De lo positivo. Un 96%. De que el juego está excelente en PC. Cuando el Port lo hace Nises. Y ahí verá. The Last of Us. Remake. Entre comillas. Mayormente negativo. Entonces que Sony utilizó. El peor estudio posible señores. Iron Galaxy. Para no sé si economizarse un dinero. Pero realmente este estudio ya tenía un pasado. Sony mete la pata señores. Utilizó el peor estudio. Que para arreglar. El Batman Arkham Knight. Tuvieron que dárselo a otro estudio. Porque ellos hicieron un desastre. Sony utilizó. Al mismo estudio. Pero quien es el CEO de Iron Galaxy. Adam Boyes. Si. Un ex. Ejecutivo de Sony. Ahí lo estará viendo en pantalla. Parece que Sony buscó. A un viejo amigo. Le dijo. Tenemos este Port. Para que lo hagan. Y hacen el mismo trabajo nefasto. De Batman Arkham Knight. Pero este estudio. También realizó. Creo que Kille Ristin. Y el juego corría. Creo que a 720p. En One. No corría decente. Un nuevo 2D. Recuerdo las críticas. Que tenía el juego. Un rendimiento nefasto. También. Kille Ristin. Para hacer un juego 2D. Que no consume nada. Iba a una resolución. También pésima. Cuando se lanzó. En sus tiempos. El Kille Ristin. Entonces. Que lamentable. Lo de Sony. Señores. Es impresionante. Impresionante. Que Sony. Utilizó un estudio. Que ya había hecho un desastre. Parece que. Para economizar dinero. Hacer. Un Port. Realmente. Mediocre. Y ganarle. Todo el dinero posible. Teniendo. Uno de los mejores. O el mejor estudio. Para realizar Port. Llamado Nixes. Impresionante. El juego. No sé. Si lo terminarán. Sacando de Steam. Pero tienen unos problemas. Que eso da pena y vergüenza. La que se está. Realmente. Embarrando. Es Naurido. Con esto. Porque sale Naurido. No sé. Si lo están. Ocultando. Para que la gente vea. Que fue. Iron Galaxy. Este estudio. Mediocre. Pasamos a Ori. Es que aparece. En una página. Australiana. La Playstation 5 Slim. Esta noticia. Se está hablando. Mucho en Twitter. Pero es una noticia. Vieja de la. De hace dos años. Ya. Y es que esta noticia. Es fake. Ahí ver en pantalla. Que es una noticia vieja. Mucha gente. Mucha gente. Parece que una persona. Empezó a hablar de esto. La encontró por ahí. No vio la fecha. Y mucha gente. Empezó a replicar la noticia. A retuitearla. Pero esto es fake. Estamos aclarando. Que esto ya. Salió hace dos años. Y era fake. Pasamos con esta información. Y me. Enorgullece. El podcast. Que realizamos. Yo y mi hermano. Chapote Pro. Porque. La situación que hay. Ahora mismo. Es. Una senadora. De Estados Unidos. Y once. Congresista. Le están haciendo presión. A la reguladora. De Japón. Para que le dé paso. A Microsoft. Para que pueda competir. O pueda comprar. Una. Un estudio. Una desarrolladora. De alto nivel. Para que pueda. Poder competir. En Japón. En los informes. De la propia. Reguladora. De Japón. Sale. Que representa. La cuota. De mercado. De Activision Blizzard. Y Microsoft. En Japón. Porque digo. Que me enorgullece. El podcast. Que hacemos. Porque ayer dijimos. Claramente. Que esta compra. No representaba. Nada. Para Japón. Y que Japón. Todavía está. En deuda. Cuando digo Japón. Hablo de la reguladora. Que todavía está. En deuda. Porque esta compra. Es. Insignificante. Para el mercado. Nipón. Y si siguen. Haciendo presión. El senado. O legisladores. A Japón. Van a tener. Que darle. Una vía libre. Para que Microsoft. Pueda comprar. Un estudio. Y poder pelear. En Japón. Porque esta compra. No representa. Para ese mercado. Miren. Lo que arroja. La propia. Reguladora. De Japón. Respecto. A cuál es. La cuota. De mercado. De Microsoft. Y Activision Blizzard. En Japón. Videoconsolas. Consolas. 5%. De 0 a 5%. Juegos de PC. Y consolas. De 0 a 5%. Juegos de móviles. De 0 a 5%. Juegos en la nube. 10%. Esta compra. No representa. Nada. Para el mercado. Nipón. No le da posibilidades. A que Microsoft. Pueda competir. En ese suelo. Esta compra. Es insignificante. Para Microsoft. Competir. En ese mercado. Entonces. Todavía. Sigue. La deuda. Porque. Analizando. Ayer. Dijimos. Yo dije. Y si Japón. La reguladora. Con esto. Da a entender. Que ellos cumplieron. Ya dando. Una compra directa. Sin remedio. Sin concesiones. Ni nada. Ni cláusula. Le dio un pase directo. Pero. Le dio un pase directo. Porque. En sus hallazgos. Miren. Lo que representa. Microsoft. Y la propia. Activision Blizzard. En Japón. En ese mercado. No representa nada. Eso lo hablamos. Ayer. En el podcast. Mucha gente. Que lo sigue. Sabe. Miren. Como el tiempo. No dio la razón. Que lo analizamos. Porque nuestros. Podcast. Más allá. De darle información. Pasarla bien. Discutir. Se analiza. Profundidad. Los temas. Por eso. Para muchos. Somos el podcast. Número uno. Porque de allí. Se analiza las cosas. Miren. Como. Es la coincidencia. De la vida. Ayer. Analizamos esto. Y lo dijimos. Y nos mojamos. Y dijimos que. Realmente. Todavía. Japón. Tiene una deuda. Con Microsoft. Porque ellos. Aprobar esto. No cambia. El panorama en Japón. Y eso es. La realidad. Datos. De la propia. Reguladora de Japón. Revelan. Que todavía. Siguen. En deuda. Y que esta compra. No. Va a significar. Mucho. Para Microsoft. Competir. Con Sony. En Japón. Mucha gente. Dice. ¿Por qué. Dejan a Nintendo. Fuera. La propia. Sony. Fue. Que la dejó. Afuera. Y muchas. Reguladoras. Dejaron a Nintendo. Afuera. Por eso. La pelea es. Entre Sony. Microsoft. Claramente. La número uno. De Japón. Es Nintendo. Claramente. Tiene presencia. En el mundo. De los videojuegos. Con más de. 120 millones. De Nintendo Switch. En todo el mundo. Pero la primera. Que buscó la excusa. Y dijo que Nintendo. No compite con ellos. Fue Sony. Microsoft. Lo utiliza en su contra. Y le salió el tiro. Por la culata. Señores. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.